Sí, hubo aspirantes a los cuales presentaron su documentación, algunos no les quisieron recibir su documentación y a otros se la recibieron y se las devolvieron sin causa de razón justificada. No puedo dar los nombres de estas personas, lógicamente, porque también tienen temor a algún tipo de reproche, ¿no? Que se pudieran dar. Son cinco personas. ¿Pero ya tienen tiempo de estar haciendo la abogacía y son conectados en el medio? Sí, inclusive ya tienen patente de aspirante al ejercicio del notariado, que para acceder a este procedimiento es lo más importante de tener. Entonces, ellos ya tienen la patente de aspirante, yo también tengo la patente de aspirante. En este caso yo no intenté intervenir en el procedimiento, pero sí hubo personas que sí lo hicieron. Hay un exhorto, hubo una reforma, me parece que hace dos semanas, por parte del Congreso, al artículo 23, para que se tomara en cuenta que ese censo democrático de 50.000 habitantes, para cada notaría, fuera económicamente activo. Entonces, todavía no se aprueba, todavía no se publica esa reforma, pero en esa reforma le hicieron un exhorto al gobernador Antonio León Pallar para que suspendiera el procedimiento de entrega de estas cinco notarías, hasta que no se resolviera el asunto de la sustención del director general de archivos y notarías en el escenario. Pues tenemos el proceso en las próximas horas, presentar un amparo en contra de la convocatoria. ¿Ante cuál sería esa? Sería ante los cuchados del Estado. 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 Sería ante los cuchados del Estado.